cómo trabajar en la nasa para los que sueñan trabajar en la nasa deben contar con una licenciatura en área de la ingeniería no obstante también comprende las ciencias espaciales conjuntamente con las ciencias sistemas biológicos requisitos para trabajar en la nasa los requisitos más comunes exigidos para que seas un empleado de la nasa son los siguientes tener ciudadanía estadounidense también puede ser doble ciudadanía debes tener una altura entre 5 pies y 2 pulgadas y 6 pies de altura y 3 pulgadas la presión arterial debe ser de 140 90 o un poco mejor contar con visión perfecta tener un buen estado físico contar con experiencia manejar el inglés fluido es cierto que la ingeniería tiene diferentes ramas por lo que para trabajar específicamente en la nasa debe ser ingeniero en aeroespacial informática ambiental telecomunicaciones electrónica y química otros requerimientos exigidos para trabajar en la nasa sin duda alguna debes estar formado académicamente para trabajar en la nasa específicamente debes contar con estos elementos poseer un título universitario es estrictamente indispensable tener un título muy especializado para trabajar en la nasa además el título debe estar avalado por una reconocida universidad específicamente en las áreas de ingeniería biología química física y matemática recuerda para ser un ingeniero de la nasa debes comprender la teoría del diseño así como la creación e innovación de todo tipo de objeto que sea capaz de resolver distintos inconvenientes porque en su mayoría los trabajadores de la nasa se dedican a la construcción de aparatos para enviar al espacio los ingenieros están obligados a contar con conocimientos precisos relacionados a los materiales aleaciones de metales y procesos metalúrgicos en ocasiones para desarrollar varios proyectos de la nasa a los ingenieros se les motiva incluso se les exige que tomen una gran experiencia práctica a través de las pasantías contar con experiencia la nasa al momento de contratar personal es muy exigente y busca profesionales como mínimo tres años de experiencia en el ámbito de su especialización o el título universitario obtenido la experiencia laboral es muy significativa para la nasa porque avala tus conocimientos en la práctica resaltando tus habilidades y talentos desempeñados en otros empleos dominar el inglés perfectamente en la actualidad vivimos en un mundo globalizado y es indispensable el manejo de otros idiomas si eres un extranjero ingeniero y quieres formar parte de la nasa debes saber que la comunicación es importante y en la nasa prevalece el idioma americano se puede trabajar en la nasa como pasante pues claro que sí en el año 2022 exactamente el 7 de noviembre la nasa apertura su periodo de convocatorias para recibir solicitudes de trabajo como interno en tiempos de pasantías con la oportunidad de ganar un empleo pagado a tiempo completo en la compañía la solicitud la puede realizar online desde inter.nasa.gov cada programa tiene su propia solicitud correspondiente ampliando las oportunidades de ser seleccionado por algunas de las prácticas los miembros de la nasa son los encargados de realizar las solicitudes y al ser preseleccionado pasas a la fase de la entrevista virtual cómo encontrar ofertas de trabajo en la nasa y postulación en la actualidad resulta fácil y sencillo encontrar un empleo en la nasa y sobre todo al aceptar la ayuda de usap jobs sólo debes cumplir los siguientes en primer lugar debes crear una cuenta usap jobs y crear su currículum vintage en línea esto en caso de no poseerla seguidamente busca ofertas de trabajo en la nasa después de haber creado totalmente su perfil de usap jobs al igual que crear el currículum en línea estás preparado para solicitar el empleo en la nasa sólo debes buscar la página dedicada a la nasa donde te orienta al camino a seguir luego lee la oferta de trabajo y adapta tu currículum recuerda especificar tus habilidades de escribir perfectamente los estudios y las pasantías asegurándote de proporcionar la información precisa y detallada finalmente suministra información adicional a la nasa start con sólo hacer clic en el botón solicitar en línea tanto tu perfil como tu currículum vintage será enviado a nasa star además sigue estrictamente las instrucciones indicadas en la pantalla para completar la solicitud para trabajar en la nasa debes estar preparado académicamente y contar con la experiencia necesaria así como también sentir pasión por lo que realizas entonces conociendo los requisitos evalúa si lo tienes y no te pongas límites estás capacitado para trabajar en la nasa